Buenas noches, estamos aquí con Lisset y el niño Emanuel, el niño que publicamos que tenía una desnutrición severa. Gracias a la oportunidad que nos da el doctor Alan Estrada, él es neurólogo pediatra. Y le agradezco mucho por el tiempo que nos da de darnos esta información porque sí necesitamos saber cuál es el diagnóstico que tiene el niño y por qué tiene una desnutrición severa y qué podemos hacer. Muy buenas noches a todos los seguidores de Facebook del Caballero, pues solo quiero comentarles de que soy el doctor Alan Estrada, soy neurólogo pediatra. Y el día de hoy pues tuve la oportunidad de evaluar a Michael La Parra, un paciente de 3 años de edad que clínicamente presenta una parálisis cerebral infantil de tipo espástica y que prácticamente su estado nutricional con el que él cursa ahorita pues es un estado nutricional severo, que es secundario a su parálisis cerebral. Si hay que hacerle algunos estudios para llegar a establecer cuál es la causa de su parálisis cerebral e iniciar en su momento cuando ya tengamos los resultados de sus estudios, pues tratamientos un poquito más específicos. Quiero comentarles de que la parálisis cerebral pues es una de las patologías que tristemente seguimos viendo en nuestro medio, que son patologías de que afectan considerablemente el neurodesarrollo de los pequeñitos, son patologías de que definitivamente siempre necesitan de una persona para ellos estar bien. Y tiene consecuencias sobre el neurodesarrollo que sí son muy importantes. Por actividades como las del caballero acá, que se pueden tener acceso a evaluaciones un poquito más especializadas, pues podemos dar diagnósticos un poquito más precisos y también tratamientos que van para mejoría de los pacientes. A él pues le he solicitado por lo menos en este momento dos estudios de gabinete, que es una resonancia magnética cerebral y un electroencefalograma por las características clínicas y algunas situaciones que me han contado en la historia clínica. Creo que es necesario que se sigan apoyando este tipo de conductas y pues para mí va a ser un placer poder apoyarlos. Mucho gusto. Gracias doctor. Gracias. 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 Buenas tardes para todos. Nos encontramos aquí en el Centro Médico Materno Infantil, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Quiero agradecer públicamente aquí a las personas que de buen corazón nos han ayudado con la situación de mi niño, que hoy estamos aquí, venimos con el neurólogo y pues tenemos que hacerle una resonancia magnética. Pues lo que él tiene no es una desnutrición por descuido, sino es por una parálisis cerebral que a él le cuesta digerir sus alimentos. Entonces quiero agradecer a las personas que de buen corazón nos ayudaron y quizás nos quieran seguir ayudando para los exámenes que van a seguir. Se los agradezco, yo sé que tal vez nosotros no podemos pagárselos, pero Dios se los va a pagar. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre amigo? Mi nombre es Camilo Nampar. Muy bien, fíjense que quiero contarle a todos, yo he estado detrás del proceso, si los padres sí han estado al cuidado de los niños. Yo porque ya tengo información de la pediatra del CAIMI de Tejutla, entonces el problema está que ellos han gastado demasiado en el niño. Pero sí es necesario hacerle este diagnóstico, entonces son dos cosas. Una, encefalografía, que sí tenemos el dinero de lo que nos han dado, pero no tenemos para una resonancia magnética que se va a hacer dentro de un mes, creo que dijo el doctor, dentro de un mes. Y eso que es por una orden hospitalaria que se va a hacer, sale más barato porque ellos son de escasos recursos, son del municipio de Tejutla, San Marcos. Entonces, muchas gracias a todos los que nos apoyan, estamos viendo cómo podemos ayudarle un poquito en este proceso a Lisette y al caballero acá, y al niño Meikel Emanuel. Muchas gracias por su apoyo. Gracias. Los gastos en los que se han incurrido son los siguientes, con una consulta de 500 quetzales, la del neurólogo pediatra. Para ese viaje y alimentación y hospedaje se gastaron 500 quetzales, se gastó un electroencefalograma en 800 quetzales, medicina 500 quetzales. Entonces, el total de gastos hasta el momento va de 2,300. Fíjense que el saldo que ella tiene es de 6,000 quetzales en su cuenta bancaria, 6,635. Falta hacer una tomografía axial computarizada. No se puede hacer por el momento porque las personas que van a hacer ese examen solicitaron un examen del corazón, que es un electrocardiograma, que es un electrocardiograma. Bueno, pues aquí tenemos dinero, ojalá que nos alcance para hacer el electrocardiograma. La tomografía axial computarizada sí nos cuesta mil quetzales porque ellos son de escasos recursos y a través del doctor se buscó un medio para que saliera más económico. Entonces, aquí creo que hay un poquito para los exámenes y un poco para la medicina. Si no alcanzara, yo lo daré a conocer en su momento. Muchas gracias a todas las personas que apoyaron al niño Maker Emanuel Laparra Aguilar. Dios los bendiga. ¡Gracias!